¡Policía! 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 Una banda que estaba integrada por entre 6 y 7 sujetos el que la lideraba era un sujeto conocido como el chino, con antecedentes muy peligroso, de la zona de T6 llegaban las personas de la zona a su casa iban, los interceptaban y iban con un auto de apoyo una vez que tenían interceptadas las personas ingresaban a su domicilio y ahí es donde les sustraían todos los elementos que tenían y valores se logra la aprehensión de 6 sujetos masculinos mayores y 2 femeninos, también se procedió al secuestro de armas de fuego pistolas 9mm, escopeta 12-70, granada de mano handy de policía chaleco antibalas, gorra de policía y chaleco de transporte de policía en la zona que tiene que ser que tiene que ser y ahí es donde es que la zona un poco de uso